Hola amigos, pues aquí en un videito corto, nada más para explicar algo, esta tapa pues es de ahí del piñón, resulta que se zafó el hueso, un huesito que va acá de hule, este que va aquí, que protege al cuadro, a la tijera de la cadena, el rozamiento con el tubo y fierro con fierro, pues bueno, estos ingratos de itálica, lleva un tornillo en esta parte, aquí está la nueva pieza, porque esa pues ya se rompió, pues va sujetado ahí por un tornillo, el cual pues pusieron un tornillo normal común y corriente y al aflojarse se salió, se sale el tornillo y esta pieza se sale, brinca al piñón, saca la cadena, la avienta para acá, hacia afuera y bueno, pues rompe la tapa, lo podemos ver aquí, rompe la tapa del piñón, si, esta pieza que ahorita vamos a reemplazar, ahí se ve, está rota de acá, ahora se las muestro, aquí está la nueva pieza, bueno, pues ahorita vamos a aprovechar para meter una tuerca, a ver si se alcanza, a ver, es una tuerca de seguridad, tan sencillo por 6 pesos, 10 pesos que vale la tuerquita esta, vamos a meter un tornillo nuevo, si, pues estos ingratos de itálica por una tuerca de 10 pesos, pues andan provocando que pudiera haber sido un accidente, porque al momento de que el huesito este de hule, el que protege precisamente la tijera, de que roce la cadena, fierro con fierro, pues se sale el tornillo, se salió, se brincó, todo y se amarró la cadena, pues lógicamente se amarró la llanta, y pues bueno, afortunadamente, iba circulando moderadamente, a una velocidad moderada, y pues, no pasó a mayores, pero si reventó, pues la tapa, que ahorita ya también tenemos ahí, ya pedimos la tapa nueva, y vamos a aprovechar para cambiarle el piñón, y el segurito, porque también aquí es, es un error garrafal, pues este tipo de sistema, en todas las motos itálicas, y en otras también, yo he visto en Yamaha, de igual forma tienen ese mismo sistema, ya hoy en la actualidad, y pues este, termina desgastándose la pieza, y luego que hay que abrir el motor, para cambiar este engranaje, y este piñón que está aquí, y entonces, este, pues una serie de problemas ahí, para poder, ellos, ganar en el mantenimiento, y que bueno que fuera, pues un mantenimiento, no sé, de cada año, de cada dos años, pero no, resulta que, la motocicleta no tiene ni 8 mil kilómetros recorridos, y, y pues bueno, ya hay que cambiar el piñón, y hay que cambiar el, el seguro, porque pues el piñón, con el tiempo, se va haciendo juego, y este, supongo que esta pieza, que está aquí, pues es un poquito más, de un acero más resistente, y la del piñón, pues la hicieron de un acero menos resistente, y pues obviamente se desgasta mucho más rápido, ¿no? Bueno, pues el hecho está, que vamos a, a hacer estos cambios, ahorita vamos a sacar la, el cubre cadenas, y este, y vamos a hacer el cambio de las piezas, ¿sale? miren, nada más, como, pues esto se, este digo, se zafó, se zafó junto con el tornillo, porque el tornillo ya no lo encontré, esto, eh, pues se metió entre el, entre la cadena, el piñón, sacó la cadena, y vuelvo a repetir, rompió la tapa, y se amarró la llanta, así es como quedó, esta pieza, cubre cadenas, que pues ya, quedó totalmente rota, inservible, ¿verdad? Bueno, ya está la nueva, vamos a proceder a, a reemplazarla, y pues vamos a tratar de, también este, ver que, que se le puede hacer ahí, para que no haya esos problemas, porque pues sí, es un problema delicado de la, es una motocicleta Vortex 200, yo lo veo muy delicado, por el hecho de que pues, que bueno fuera que, esta pieza se zafara, y bueno, la cadena y el piñón la deshiciera, y, pero siguiera rodando la llanta, ¿no? en este caso no, se amarra la llanta, y pues, ahí vienen los problemas, yo creo que, ahorita esta, esta parte, la vamos a dar la solución, con la, con la, tuerca de seguridad, si, y ya pues una vez, apretándola, ajustándola en su lugar, pues este, va a ser imposible, que la tuerca de seguridad, se salga, ¿verdad? Vamos a hacer eso, mis amigos, seguimos aquí, ya metimos, el nuevo hueso, ya con su, con su tornillo, ahí lo vemos, su tornillo, con su tuerca de, de seguridad, y aquí es pues donde se desplaza la cadena, vamos a meter, su piñón nuevo, su seguro nuevo, sale, aquí ya tenemos el, piñón, nuevo, con su seguro, nuevo, pues bueno, yo lo que, voy a, a, recomendar, es usar un poco de, de grasa, ya sea la, la normal, para chasis, o, en su defecto, un poco de, grasa para juntas homocinéticas, pues para evitar, un poco el desgaste, interno, que tiene esta pieza, ¿no? por el torque, de la, de la motocicleta, y pues, pues francamente, por, también la falta de calidad de, de estas piezas, que deben de ser eternas, y bueno, pues no eternas, pero si al menos, que duraran, al menos unos 30 mil, 80 mil kilómetros, pero, pues, prácticamente, estamos hablando de 5 mil, cada 5 mil, tener que cambiar, o estar revisando los seguros, tener que cambiar el piñón, cada 8 mil kilómetros, pues es muy, muy poco, ¿verdad? pero bueno, ¿qué se puede pedir? con estas motocicletas, este, chinitas, ni modo, para eso hay, si no, pues me compraba una, Yamaha, una Honda, pero pues no hay, y bueno, pues, hay que tolerar, soportar este tipo de cosas, pues bueno, para la gente que, desconoce, pues ahí está, eh, si alguien, yo anduve buscando, por ahí, alguien que, hubiese cambiado, el huesito este, y que le hubiese sucedido, esta situación, digo, a lo mejor una, es una en mil, que se sale el tornillo, por la vibración, y pues se quedó suelta esta pieza, y hizo todo este relajo, ¿no? puede ser que sea una, entre mil, pero pues este, a mí me pasó, y fue algo, pues no muy agradable, ¿verdad? aquí está la, la pieza que se partió en tres pedazos, aquí está, fue precisamente la cadena, que se brincó, y pues hizo fuerza hacia, hacia la parte externa de la tapa, y pues la, la quebró, y se amarró, eso es lo delicado, ya que se rompiera la tapa, y todo eso, pues no hay ningún problema, nada, pero, pues eso de que se te amarre, una motocicleta, imagínate a, 100 kilómetros por hora, y te pasa esto, y se amarra, pues, ya mejor, ni quiero platicarlo, ¿verdad? Vamos a proceder a, poner su, su piñón nuevo, y, pues ya, y quede lista para otra, otra rodada, la Super, Vortex 200, muy bonita moto, de verdad, y pues ya, ni hablar de la calidad, así son las itálicas, y ni hablar, pues de aquí, de vuelta a mis amigazos, y, pues bueno, aquí ya tenemos el seguro, nuevo, la, el piñón nuevo, y la tapa nueva, ¿no? Vamos a proceder a, pues a instalarla, eh, como sugerencia, pues bueno, todo este video, luego lo realizo, pues para que tengan la precaución, de poder, este, revisar, que no estén flojos, los tornillos, que, que no le haga falta, el tornillo, precisamente, y pues bueno, que todo, cuando sientan que algo está raro, en el sistema de tracción, pues bueno, que lo revisen, lo chequen muy bien, porque pues eso depende de su vida, sale, vamos a proceder a cambiar, instalar ya todo esto, para que quede la, Super Vortex 200, sale pues, ahorita regresamos, bueno, pues así quedó, ya instalado el piñón nuevo, con su, respectiva grasita, para que no sufra, ese desgaste del chaca chaca, y, pues su huesito, ahorita vamos a, montar la cadena, ya en la parte de atrás, y ajustarla, y, poner su tapa, y listo, ahorita, ya cuando esté, ya todo instalado, pues bueno, ya les, les muestro, sale, ok, mis amigos, pues ya, ya hemos reemplazado, todas estas piezas, la tapa que se quebró, el hueso, el piñón, el seguro, ya quedó ahí, instalado, ya quedó montada la cadena, ahora te la vamos a lubricar, vamos a terminar de armar, y pues bueno, eso sería todo, por la Vortex 200, que bueno, pues este, episodio, de verdad que, no fue muy agradable, para, la experiencia, para, para nosotros, y pues, de hablar, es una itálica, y como tal, pues hay que disfrutar, en la medida de las posibilidades, lo que se puede, ¿verdad? saludarles, felices rodadas, Dios los bendiga, hoy y siempre, hasta pronto, 1 año, 1,